Porque no es lo mismo morir que fallecer, para morir solo basta con existir y para fallecer es indispensable ser y por ende reascender. Fallece el que se queda y muere el que se va, por eso al diario hay que tratar de fallecer. Y bueno, la muerte es una parte de nuestra historia que todos tarde o temprano tenemos que vivirla. Si la mayoría, si la edad del ser humano se midiera por los momentos que realmente ha disfrutado la vida, la mayoría no tendría ni un año de existencia o ni un año de vida, porque no es lo mismo vivir que existir, todos existimos, muy pocos nos damos el placer de vivir. Y el arte, la poesía, el teatro, que es a lo que más me dedico a la actuación, la poesía, la música, todo, debe ser positivo, propositivo y cambiante. Entonces cuando hacemos arte dejamos un legado a la eternidad histórica del mundo y por ende fallecemos y por ende reascendemos. ¡Qué padre que haya jóvenes que están buscando la residencia a través de las letras! Porque no hay arma más violenta que la violencia sin letras. El arma de los idiotas es la violencia, el arma de los coherentes es la palabra y es el arte. Entonces, bueno, gracias hace un rato por decirnos jóvenes maduros, Víctor Hugo decía que los cuarenta son la mayores de la juventud, los cincuenta son la juventud de la edad madura. Yo eso le pongo que los sesenta son la juventud de la edad madura en expansión y los setenta son el descanso de la juventud de la edad madura. Y me lo pongo que ya ve buscando tu funeraria, pero bueno, no, no es cierto. Soy una una que, bueno, agradezco al círculo de sitores, a ver si quién, al cual pertenezco, que me hayan invitado a esto, a mi amiga Fabiola, que siempre le digo que es muy fácil saludarla y me ahorra palabras porque le digo, Hola, voy a leerles algo de poesía narrativa, la primera es una poesía narrativa que se llama Realidad o Miente de Algunos Cuantos. Al hablar de vino me refiero a la copa, no me refiero a vino de venir. Ok, si ustedes saben, las copas se chocan cuando se brinda por dos situaciones. La primera, en Antigua Roma chocaban las copas porque le ponían veneno a una copa cuando iba a haber cambio de emperador, entonces si una copa tenía el veneno, el veneno se pasaba de una copa a la hora y los dos emperadores morían. Solamente cuatro veces en la historia se dio eso. Actualmente se brinda golpeando la copa porque tenemos cinco sentidos. El sentido de la vista, el sentido del tacto.